Es una carta al pueblo de México, a los millones de personas que votaron por Morena. Deseo que a quienes atraviesan por una circunstancia de extrema pobreza o de pobreza, esa circunstancia no se ahonde en estos próximos seis años de gobierno, porque finalmente uno de los propósitos de un gobierno es abolir la pobreza, es sacar a los pobres más pobres de esa condición. Les deseo de corazón que así sea, que logren abandonar ese espacio para el que todos debemos de trabajar día con día y no se conviertan en pobres, cada día más pobres y con ello presas seguras y fáciles de los programas sociales. A la clase media, a la clase media alta, clase media, clase media baja, que se manifestó también en las urnas y que en un porcentaje también votó por Morena. Les deseo también de corazón que no vayan a caer entre los pobres o los pobres más pobres, porque si algo ha demostrado el actual gobierno, por lo menos hablo del actual, es que les gustan mucho los pobres y los multiplican, que ojalá puedan también mejorar esa condición económica, a los ricos, que ojalá formen parte de los privilegiados del gobierno y que no sean presa de los que puedan ser perseguidos. Se tendrá todo el tiempo para esto, nosotros, el Partido Acción Nacional, estaremos aquí porque lo hemos estado como instituto político desde hace más de 80 años en la historia de México. Y vamos a estar cuando todas y todos ustedes nos necesiten, porque hemos trascendido a muchas generaciones y hemos podido representar fielmente a millones de mexicanas y de mexicanos y lo seguiremos haciendo. Aun cuando hoy se vean cifras menores de nuestra representación, sólo quiero que consideren que tenemos más de 80 años gozando precisamente de la preferencia electoral de millones de mexicanas y de mexicanos. A todas y a todos ustedes que tuvieron la confianza de votar por Xochitl Galvez Ruiz, por las mexicanas y los mexicanos que también abanderaron los diferentes cargos de elección popular de nuestra patria, gracias por el voto y la confianza emitidos por cada uno y cada uno de ellos. A los que ganaron éxito en la encomienda, a todos los panistas, a todos los priistas, a todos los perrevistas y en algunos casos de Nueva Alianza, que van a abanderar esta causa, que lo hagan con mucha fe, que lo hagan con mucha esperanza, que lo hagan con un gran compromiso, que refrenden ese voto que fue emitido por ustedes en las pasadas elecciones en las urnas, que vean las ciudadanas y los ciudadanos que no se equivocaron al votar por nosotros. Esperamos también en Acción Nacional que estas no sean las últimas elecciones democráticas, que este sea, sí seguramente será un camino diferente, pero que no sea un camino hacia la ignominia y que no sea un camino como en el de otros países que han llevado esta senda muy parecida, que no vayamos a caer en la ignominia de la imposición y de la dictadura. Siempre supimos que nos necesitábamos, siempre supimos que nos necesitábamos el Partido Acción Nacional, esta coalición con las ciudadanas y los ciudadanos. Yo sé que en algún momento van a dar cuenta que nos volveremos a necesitar y ahí estaremos a los ciudadanos para ustedes, a Claudia Sheinbaum Pardo, que le cumple a las mexicanas y a los mexicanos. Fueron muchos millones de votos efectivamente que legitiman su elección, no podemos negarlo, como jamás tampoco lo negamos de Andrés Manuel López Obrador, que le cumple a las mexicanas y a los mexicanos. Ahí estaremos, a lo mejor con esas pequeñas porciones que el pueblo de México nos dio, pero estaremos defendiendo las causas democráticas y económicas que le dan sustento a nuestro país. Y este mensaje es para todos los partidos políticos, los partidos políticos que tenemos una gran responsabilidad, una grave responsabilidad y que seguimos teniendo una grave responsabilidad, que es la credibilidad, esa credibilidad por la que tenemos que seguir trabajando. Perdón, perdón al pueblo de México que siente que no le cumplimos. Estamos en el camino y en la senda de la reconstrucción y lo vamos a hacer. Tenemos que entrar en un estado de reflexión y lo haremos, y para allá iremos, porque necesitamos volvernos a reencontrar en algún punto del tema democrático de nuestro país. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, seguiremos trabajando y preparando a nuestros hijos y a nuestros nietos para que esta lucha por México, que está recomenzando de nuevo y que Acción Nacional estamos acostumbrados a ello. Para construir un nuevo avance, para construir un nuevo programa y proyecto de nación, acompañaremos sin duda alguna todo lo que sea de beneficio para el país. Y esa es la parte de la reflexión que llevaremos a cabo. Daremos un paso, solamente un pequeño paso hacia atrás, pero para tomar vuelo y para dar muchos pasos hacia adelante por el amor a nuestra patria. Sigamos juntos sin desfallecer. Que la muerte y la mentira y la farsa y el hambre se acaben en México. Eso ya está en las manos de Claudia Sheinbaum. Ojalá que logre ir contra eso y que no sigamos viendo lo que hasta hoy y que seremos representantes a los millones de mexicanos que votaron por nosotros. Es cuanto, presidenta. Gracias.